Period Tracker es una aplicación creada para teléfonos Apple, Android y iPads. Está diseñada para que las mujeres puedan llevar un registro de ciclo menstrual, fechas de ovulación y fertilidad. Las mamás primerizas pueden obtener consejos para que su periodo de gestación sea saludable. Este programa funciona como un diario, porque tiene un contador regresivo de la fecha del party y lleva un control del peso de la madre. Además, el programa permite recibir alertas de foros sobre el embarazo en línea. Nadie reemplazará al médico ni a la mejor amiga de una mujer, pero ahora los teléfonos inteligentes también ofrecen consejos útiles con mucha progesterona.